Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala los saluda don Chente y don Armando la verdad que hoy pues estamos acá visitando a don Lázaro el papá de Randy que dice que le den una bendición y ojalá que la sepa aprovechar mi hermano Chente que esa bendición se la mandan con mucho cariño y aprecio para que él salga adelante en sus labores que él hace su negocio que él tiene pues gracias a Dios hoy encontramos aquí visitando a don Lázaro y el propósito es de traerle una bendición que se le envía que dice para don Lázaro 750 envía hijo de hermano Oscar y la hermana Nancy gracias a Dios va por esta bendición hermosa que le envían para don Lázaro así que le deseamos muchas muchas bendiciones a hermano Oscar hermana Nancy al hijo gracias a él esta bendición para don Lázaro así que yo sé que sí se va a poner contento don Lázaro al ver esta bendición hermosa que le llega y bueno y como decía al pasar a él verdad que que su venta de pollo pues estaba muy había gastado el dinero así estaba contando ah pero primero Dios va con este se puede recuperar o hacer algo va con este con esta bendición así que acompáñenos a ver a don Lázaro ahí está si ahora puso pinchazo don Lázaro si tiene pinchazo buenas Lázaro buenas tardes oye tiene pinchazo que tal si ahí para todos el que hace unos ahí de veces a cuatro pero estas ya no sirven no esas ya no sirven ah aquí está la letra la mala 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 si ah ya poco a poco te hacen esas herramientas y el birito es el es el es el goberito a veces tu a veces todo así Poco a poco. Bueno, un Lázaro, ¿cómo ha estado un Lázaro? Sí, para cerrarse, para cerrarse. Gracias. Permiso. Un hombre sentado. Gracias. ¿Siente más gente? Ajá. ¿Siente más gente de aquí? Están invitando a sentarnos. Bueno, ya tendríamos. ¿Qué tal? Por aquí, mira gente. ¿Siempre en el negocio? Sí, pero no mucho hay venta por el agua. ¿No vas? No, ahorita no hay venta por el agua. No mucho queda la gente en pollo, porque dice que el agua se mueve. El pollo se mueve, entonces... Está muy... Está descasa la venta. Está muy descaso, sí. Ajá. Pero por ahí vamos a vender unos que dos. Sí, pero de poco a poco. Sí, pero de poco a poco. Ya. Sí, gracias. Para algo. Sí. Sí. ¿Qué sería, Juan? ¿Y cómo es eso de la venta de pollo? ¿Usted los compra así...? Sí, yo los compro. ¿Pequeñitos o ya...? Ya grandecitos, pues los dan a... a siete. ¿Siete? La unidad. Sí, a siete. Yo los doy a ocho, ocho, cincuenta. Ah, sí. A veces... Hay unos que pagan a diez. Uno. Ah, ya. O sea... Por eso usted los compra a siete la unidad. A siete por unidad. Sabe que le sale setecientos... El ciento. El ciento. El ciento. Ah, ya sé. Y a un ciento, ¿cuánto le gana a usted un promedio? A un ciento cuando... Así como yo lo vendo por poquito. Ajá. O sea que no se... No se mira lo que uno gana porque si vendo veinticinco hoy... De una vez nos vamos comiendo. De una vez la ganancita la vamos comiendo de una vez. Entonces... Al otro día vendo otros treinta. Así por cuchito no se va a ir en todo todo. Por poquito se va. Ajá. Ah, ya. Entonces con lo que usted vende... Con eso usted pues va consiguiendo para sus alimentos. Sí. Para el cuarto, para la luz. Sí, para el cuarto, para la luz. Miren pues ya mañana. Pasado mañana pues ya para la luz. Salió ciento seis. Ciento seis. Ciento seis. Y el veñiz... El veñizquiuno viene el escaba. Y eso lo tengo que ir juntando yo también para... Sin pagar. ¿Viene el qué dice? El escaba. Ajá. Y ahí viene el alquiler el nueve. Aquí pago cuatrocientos cincuenta el alquiler. Ajá. Sí. Sí. ¿Cuesta va a ser? Sí. ¿Poco a poco? Sí. Sí. Lázaro que hoy venimos nosotros acá a visitarlo. Porque usted sabe cuando nosotros visitamos, visitamos no... No por gusto, ¿no? Que siempre llevamos una bendición para las personas, ¿va? Que... Y en esta... En esta... Eh... Cación, pues... Eh... Eh... Es un escritor que siempre ha estado, pues... Eh... Apoyándolos también. Que es... Eh... Es una familia, ¿va? Ajá. Que... Hoy, pues... Eh... No es el papá ni la mamá. No que... Es el hijo. Que... Eh... Bien dice, ma, que cuando usted siembra... Bueno... O sea, entonces... Eh... Eh... Ahí, pues... Acá... Al suscriptor, mi hermano Oscar, mi hermano Nancy... Eh... Pues ellos se han sembrado... Eh... Con todas estas... Eh... Familias que en realidad no necesitan. Y, pues... Hoy... Me imagino yo que al ver el hijo de lo que ellos hacen también... Eh... Dios ha tocado el corazón... Y hoy, pues... Él le ha mandado una gran bendición a usted. ¿Verdad? Para su vida. Y... Y... Y la verdad que si usted quiere comprar pollitos, pues le alcanza para un ciento de pollos, ¿va? Y que... Para que... Que crezca su... Que crezca su negocio, ¿va? Porque... Dice que el pollito que me mandan... De vuelta de viaje, me lo dan... Como no tengo pisto para comprar... Entonces me mandan cincuenta... Me mandan cuarenta... Ya cuando los termino, los mando para dar... Pero... No es igual como comprarlo uno de una vez, ¿va? Porque uno ya es de uno... Entonces... Así... Pero... Hoy... Ya veo que Dios siempre no los ampara a uno... Y hoy... Pues ha llegado su oportunidad... Para que negocee... Eh... Los pollitos con su propio... Dinero ya... Que ya no lo pida fiao, ¿va? Que... La verdad que como usted sabe que uno... No sabe como... Como lo trabaja usted... Pero... Usted ya... Usted es el que lo vende... Eh... Ese es su trabajo... Ya sabe como hacerlo, ¿va? Y... Y ahí... Si usted... Hoy... Sabe aprovechar... Esta bendición... Esta oportunidad... Con esto puede empezar a crecer su... Su negocio... Porque ya no va a estar pidiendo fia... O no que... Usted va a empezar a... A... A comprar... Los pollitos con su propio dinero... Ah... Muchísimas gracias... Que Dios los bendiga... Muchas gracias... Sí... Gracias a Dios... Don Lázaro... La bendición que le han enviado... Son de... Setecientos cincuenta... Que sale... Ah... Muy bien... Se le envía... El... El hijo del hermano... Oscar... Y... El hermano... Ah... El hermano... Como... Nosotros... Ya no sabemos... El nombre de él... Solo... No... No solo hijo... Pero... Él es... Pues... El... Va creciendo ya... Pero va creciendo como... El hermano... Ajá... Es un muchacho ya... Es colocio... Ajá... Es un muchacho... Pero lo bueno pues... Que él va creciendo... Con ese corazón... Verdad... Tan noble ya de... De ver pues... Que cuando... Eh... Él ve pues... Que la persona... Que le va a necesitar pues... Dios es el que también toca ese corazón... Y... Y la verdad pues que... Hay que aprovechar esas oportunidades... Hay que aprovecharlas porque... Que Dios bendiga... Ellos... Ellos ven... Que si usted lo aprovecha... Cualquier persona... Le puede seguir apoyando... Pero si cuando las apoyan... Ustedes lo malgazan... Se quedan otra vez lo mismo... Entonces... Estas oportunidades... Hay que aprovecharlas... Que... Que estas son bendiciones... Que... Muchísimas gracias... Al hijo de la hermana Nancy... Y... Y... Y el hermano Oscar... Que Dios bendiga... Este... Fruto... Que ellos sembraron... Al patojo... Muchísimas gracias... Este patojo... Que... Que Dios lo bendiga... Y que Dios... Bendice esas manos preciosas... Porque yo... En realidad pues... Si yo... Estoy necesitado... De esa ayudita... Porque como me he quedado... Así... Ya... Solo... Porque... Como se murió mi niño... Ay... Se murió mi esposa... Pues... Aquí me quedé luchando... Siempre por la vida... Yo le agradezco bastante... Al patojo... El... Hermano... El... La hija de la hermana... Hijo... El hijo... El hermano Oscar... Que Dios bendiga... Esa hermano preciosa... Muchísimas gracias... Hasta donde esté el patojo... Que Dios bendiga... Esa hermano... Muchas gracias... Bueno... Ahí mi hermano Chente... Le va a hacer... Entrega de... Aquí estamos... Cinque trales... Doscientos... Trescientos... Cuatrocientos... Quinientos... Seiscientos... Setecientos... Setecientos... Setecientos veinte... Setecientos treinta... Setecientos cuarenta... Setecientos cuarenta... Setecientos cincuenta... Muchísimas gracias... Que Dios bendiga... Esas manos preciosas... Hasta donde estén... Esas manos... De este varón... Muchísimas gracias... Hermano Anás... Y hermano Oscar... Que Dios bendiga... A este su hijo... Muchísimas gracias... Estoy bien agradecido... Bueno... Como... Usted pues... Aquí pues... Mi hermano Oscar... Va a ver este video... Pues... Como usted puede ver... Que... Su bendición... Eh... De... Su varón... Pues... Ha sido entregada... Eh... Como... Él... Lo pidió... Va... Y... Esperando hoy... Que... Cada hermano... Lázaro... Sepa... Eh... Administrar esta bendición... Va... Porque... Eh... Muchas veces... Con cien quetzales... Uno sabe administrar... Eh... Cualquier negocio... Que tenga... Uno ahí pues... Va subiendo... Va subiendo... Eh... Eh... Él... 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 Con su propio labio... Dijo que... Los pollos... Se los daban fiados... Pero hoy... Eh... Con esto... Pues... Él quiere comprar... Un ciento pollo... Una vez... Puede comprar... El ciento pollo... Pero... Eh... Como él lo va vendiendo... Por poco... Pues... Puede comprar... Como él dice... Por cincuenta... Pero... No lo va pirfiado... No que ya va... Entonces... Ahí pues... Eh... Ya queda... Ya queda en usted... Muchas gracias... Es un esfuerzo... Luchar... Realmente... Como decía... Todo cuesta... Todo hay que luchar... Y... Que... La misma Biblia dice... Que... Con el sudor... De vuestra frente... Ganaréis el pan... De cada día... ¿Vale? Si nos cuesta... Es que... A todos nos cuesta... Pero... Dichoso el hombre... Que... Que se esfuerza... Y lucha... Que se esfuerza... De la vida... 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 Y... Bueno... Entonces... Antes de... En este video... Pues... Nosotros acá le damos gracias a Dios por esas bendiciones, porque la verdad que sin Él nunca podemos tener las cosas, porque muchos decimos, yo trabajo, lo tengo, no, pues lo trabajamos porque Dios nos da esas fuerzas, nos da la vida para poderlo hacer. Entonces, ahí siempre nosotros le damos la honra y la gloria a Él, y antes pedimos, pues le vamos a dar gracias a Dios. Señor, te amo, gracias Dios Santo, en esta hermosa tarde, Padre. Gracias, oh Dios, por esta bendición que el hijo hermano Oscar, hermana Nancy, ha enviado para acá, don Lázaro, Señor. Señor, muchas gracias Dios Santo, bendice a este joven, Padre. Bendice en su trabajo, dale más fuerza, Señor. Fortalece su vida, Dios Santo, en todo momento, Padre. Guárdalo, líbralo, protégelo, Señor. Quien seas tú, Dios Santo, el guardador de cada uno de ellas, de esta familia, Señor, que sean bendecidos y guardados, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, bendice su trabajo, todo lo que posean, Dios Santo, sea bendecido y guardado, Padre, de cuantas cosas que transcurren. Pero gracias que tu palabra, dice Dios Santo, aleluya, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defienden, Señor. En esta tarde bendecimos la familia hermano Oscar, señora hermana Nancy, Señor, este varón, Padre, que enviado esta bendición para don Lázaro, Dios Santo. Señor, bendice la vida de don Lázaro, Padre. Tú lo fortalezcas, lo ayudes, lo saques avante en todo momento, Señor. Bendice ese negocio, Dios Santo, que él tiene, Señor, que sea bendecido para gloria y honra de tu nombre. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de un video más. Que nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ya aparecemos como don Armando y don Chente para seguir llevando bendiciones. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias.